Música 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 Sigue sacando la cadera, Rosalba Música Sigue, sigue. Alejala de la cadera Alejala Allí, Alejala, Alejala 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 Ahí va ¡Ahí va! ¡Lecía, goza, la banda, la calea donde murió! ¡Simona, goza, mi mamá, la ronquiló! ¡Mira con la pierna! ¡Mira con la pierna! ¡Mira con la pierna! ¡Mira con la pierna!